Hola Leti, gracias por tu mensaje y yo también quiero te hacer una esperanza de que el próximo año va a estar mucho mejor. Porque este año fue una prueba difícil para todo el mundo. Pero gracias. Yo te hago un video porque cuando nosotros comunicamos con Messenger o algo así, me toma mucho tiempo para entender todo. Y yo pierdo el senso de la conversación muchas veces y esto me cansa. Pero cuando tú me mandas un video o un audio, este yo puedo escuchar y ver muchas veces y entender todo. Y también, este yo, esa resta, it stays there. No se va, yo puedo admirar la semana próxima también. Entonces, es una experiencia que tú puedes tomar el tiempo para hacer un video. Háblame de tus ideas, de tu... De tú. Ok. Buen año. Happy New Year. Bueno, feliz nuevo año.